¿Qué son los propensos a ser los que decimos que sí, pero no a mi lado? Somos propensos a eso. Empezamos la Santa Misa diciendo que en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como una profesión de fe para hacer todo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer todo, comer, caminar, mirar, armar, todo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Así decimos, pero ahora mismo ahora nos ponemos en el centro y hacemos otras cosas en nombre del Hijo. Venimos a misa y empezamos a dormir. Decimos, yo confieso que es lo único que nosotros y no más salimos y ya no perdonamos a nuestros hermanos. Y seguimos manteniendo los creces de dientes y los pecores que los separan de los demás. aquí nos damos papás muy cariñosos y nada más de ellos se nos llaman abogados había mucha gente que me reclama y se va tan fácil de ellos y ni siquiera me voy a saber y a veces nos hablo fiel es el aduvio de preocupaciones o de cosas que nos impiden de ir a fondo para mover el mundo en nuestra vida donde el macho te va a decir la misericordia de Dios aquí decimos querido Dios Padre todo el mundo de nosotros perdón al cielo de la tierra y nos dedicamos luego a destruir la tierra aquí decimos querido de la resurrección de los muertos en la vida del mundo futuro y en la marita eso lo tomamos en el mundo y vivimos como si no fueramos a la sociedad nosotros que estamos aquí somos propensos a esto hermanos y me he puesto en primer lugar para invitarme a mí y invitarnos a ustedes a hacer un examen de nuestra postura ante Dios y a reconocernos y a reconocernos humildemente llamados a la conversión y a demostrar siempre con obras nuestra vida porque obras son 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 obras que ahora adivinan nuestra vida podemos decir si mil veces pero entre más no digamos si si con nuestras obras decimos no la verdad nos vamos a evaluar y nos vamos a evaluar bien y en lugar de ser gente atractiva ven también que atrae a los demás somos motivo de rechazo y alicamiento de Dios a través de nuestro testimonio y de nuestra intelecta a nosotros nos puede decir también Jesús yo les aseguro que nos comunicanos en los pecados y en las prostitutas irán delante de ustedes en el camino del rey nos puede decir dirán a esta persona de tanto críticas porque no viene a misa o porque no está casada o porque han abandonado los caminos o porque se droga o que hay una opción sensual diferente o porque se le diga la constitución o porque es bien etc. lo que es digamos es lo que se dirá puede ser que ellos van delante de nosotros en el camino de la reina también podemos ser del siguiente grupo pues de los que dicen sí de los que dicen no puede ser que no puede ser que no para todos están llamando de ellos hermanos son la son de la son de la sea la es la verdad santa con creyosos por seguida a confrontarnos y a grabarnos el entusiasmo por ser cristianos que usen todo y sobre todo a ser basado en la voluntad de Dios. Los creyosos y disfrutamos en la presencia de la fe. Vamos a confirmar esta fe. Al final. Gracias.